¡Ey! Buenas a todos, aquí PagoFragmentando y seguimos con el Road to Trip Show Y como veis, estamos en el... En el modo extremo, o sea, donde metes un tiro y supuestamente se mueren Así que nada, vamos a ver, aquí al menos digo yo que no habrá tanto hit market A ver, voy a enviar un mensajito No hace más que imitarme, tío, estoy grabando ¡Ay, Dios! ¡Hala, venga! ¡Rec, tío! ¡Joder, enviarme mensajitos! Bueno, a ver Extremo, o sea, aquí es donde no hay radar Llevo la clase de ayuda con el radar Me tengo que hacer cuatro bajas para sacar el radar Así que nada, vamos allá Vamos con la MSR y con las magnum duales Vale Así que vamos a ver si nos sale un buen fix-all de esos Me están disparando ¡Uy! Lo malo que hay que esperar para reaparecer aquí, pero bueno Eh, vale 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 Mara de aquí que si ciegas a tus compañeros te ciegas a ti mismo Bueno, tío, UAV Venga, tú Bueno, hay un modo de juego donde solo se... Solo hubieran... ¿Cómo se dice esto? Donde solo hubiera francotirador Porque lo veo... ¿Sabes? O sea, molaría Sería guapo porque ahí sí se... La gente haría mucho más tricksos de lo que hacen ahora A ver Venga, que me salga, que me salga ¡Ueh! ¡Oh, tío! ¡Qué mal! Venga, tú ¡Joder, eh! Son un tanto camperos Es lo que tendrá este modo de juego Porque este modo de juego, la verdad, que lo he jugado muy poco Y no... No me gustaba Está todo el mundo quieto, como veis Está todo el mundo quieto O sea, le da vergüenza salir a la calle ¡Oh, menos mal, UAV! ¡Vale! ¡Uf! ¡No! ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Acá he dicho no? Pues yo digo, sí ¡Venga, tú! ¡Uf! 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 Espera, a ver de la pared, chaval ¡Venga, venga, venga! ¡No, tío! ¡Qué feñita, tronco! Iba a saltar ahí, tenía dos Seguro que a alguno le daba Bueno, tengo una UAV, ¿vale? Ahora lo tiro ¡Qué penita, eh, tío! Estaba, estaba ya ahí A punto de caramelo Estaba a puntito de caramelo, tío ¡Venga, tú! ¿Cómo atraviesa las cosas el pibe? Eso, eso me tengo que poner Insección práctica Porque ya creo que no me voy a pasar de prestigios Tiene prestigios 7 Ya paso de pasar, tío Me he quedado Quiero conseguir todas las almas de oro También quiero conseguir la MSR Que no sé dónde La tengo ya Bueno, te pongo por aquí No sé a qué nivel la tengo Pero la tengo ya Tengo miedo de pasar por ahí ¿Ves? Es que todos modos Este modo de juego Tampoco me termina de gustar Porque, mira Este no se ha movido de aquí En toda la partida, tío Retrocede el vídeo Cuando estaba apareciendo yo por aquí Y veréis como no No se ha movido de ahí Uy Venga Tu casa Ay De todos modos Yo tampoco entiendo a la gente esta Que se queda parada Y se toma el juego como si Se fueran a morir De verdad, tío O sea Es un juego, tío Muévete Que cada uno puede jugar como quien así Pero, tío No sé No dejas de hacer un juego No te va a pasar nada Por jugar a los locos, ¿sabes? Venga, tú Paquete de ayuda enemigo en camino Ahí está la gente, tío Yo no veo a nadie Estaban todos ahí A la derecha A ver si me sale un trick sortido También quiero jugar partida De buscar y destruir Haciendo tonto Por cargo Mira, que trolleo Pues estoy haciendo un rato Dresor Que si no te quedabas ahí, chaval Señor Yo he empezado a disparar Antes de que Nos viera Seguramente Seguramente que no juegue más A este modo de juego Es un tanto Abusido Y si no sabes Donde están los enemigos Ya me dirás Pero bueno Yo lo quería probar, ¿sabes? No sé Si os fijáis siempre que mato a ese Y dice, no Hace gracia Mira este Uy Que poco, tío Cabrón Madre mía, chaval Que poquito, que poquito ha faltado, chavales Que poquito Madre mía, estaba ahí rozando ya Aunque eso no era un tristón, ni era nada, pero bueno Oigo, 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 oigo Hay dos en la ventana Mira, mira a mi compañero, o sea Mirad Lo bien normal Por ello no, tío A ver que vamos Ahí, ahí, guau Por aquí viene uno Uy Ay, la creímos, tío Joder Ahora espera la reaparición Bueno, 7-16 Increíble Pero en fin Mira, este Este tampoco se ha movido de aquí en toda la partida A la Vuestra casa, chavales Ah, por saco Eh, me apuñaló el JRG El tío este va de 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 Trixor también Pero vamos Siempre que le he visto iba con la pistola Uy Ah, o sea Dispara a mi amigo y me muero yo Claro que sí, campeón Ah, que tengo un UOV Tíralo Cuánto falta para que termine Un poco, ¿no? Guau, tío Ganaríamos alguna partida que echamos de rato Qué sol, tío En fin Ah, la última la dejó para mí Partido del francotirado Venga, hay que seguir Hacia espada de la fuma Bueno, y que es lo primero de mi equipo Yo flipo En fin, espero que os haya gustado El rato turismo de hoy Espero que lo votéis Me gusta favoritos Y no, bueno, si me siente Un saludo Y hasta la próxima No habrá más Rato turismo En este modo de juego Así que nada Adiós